Hola Aida, mi gentucita. Espero que todo esté bien. Esto es lo último que voy a decir con respecto al asunto. Lo primero que voy a decir... Saluden a Aido Cadeno. Lo primero que lo voy a decir a todos los youtubers cubanos... Voy a ser corto. A todos los youtubers cubanos es que no les voy a dar entrevistas a nadie. Nadie va a coger entrevistas. De nada. ¿Ok? Para todos, no hay entrevistas. Otro que voy a decir a Cere, me siento triste, claro. Me siento triste, Cere. Porque las cosas se me fueron de las manos. Y... Y tú sabes, el linchamiento me ya, digo. Y a lo mejor me lo merezco, seguro me lo merezco, Cere, claro. La vida a veces te enseña de la peor manera, Cere. O la mayoría de las veces la vida te enseña de la peor manera. Y a mí me tocó ahora, Cere. Y nada, tengo que aguantar presión, mi hermano. No voy a hablar más del tema, Cere. No me voy a dar entrevistas a nadie. No voy a dar nada, ¿por qué? Porque yo considero que los promotores del odio, mi hermano. Yo considero que están promoviendo el odio, Cere. Yo quisiera que pusieran este mensaje, que lo publicaran. Pero yo sé que no lo van a publicar. Cere, porque yo estaba esperando otra cosa, ¿me entiendes? Y yo... A veces se gana siendo buen perdedor, Cere. Yo no... A ver, me siento triste, Cere, con todo. Porque esto es un tema para mí delicado, con tía. Y nada, Cere, pues... Nada, me estoy curando la herida, caballero. Me estoy curando la herida. No voy a dar entrevistas, Cere. Ustedes son los que formaron esto, Cere. Ustedes mismos fueron los que formaron esto, Cere. Porque eso es lo que quieren ustedes, mis hermanos. Lograr a costilla eso y crear polémicas. Y conmigo, Cere, ningún youtuber cubano va a coger mal contenido. Ninguno, bro. Porque ninguno ha demostrado ser amigo a nadie. Ustedes no son amigos a nadie. Ustedes lo que quieren es crear polémicas. Y yo, a Cere, nada. Tú sabes, yo sin duda en esto. Yo tengo otro concepto, pero me ha dado. Aprendí a Cere, aprendí cantidad con esto, bro. Yo aprendí. A las malas, pero aprendí. Y nada, caballero. El linchamiento mediático me lo merezco. Así que, en un mar de sábado, en Cera, caballero. Yo puedo vivir con eso, sí. Yo los quiero, los quiero a los dos, en serio. Yo los quiero a los dos. Y ya. Y no voy a arreglar nada ni nada. No tengo más nada que agregarle, sí. Yo creo que todo está dicho. Y no voy a arreglar más el tema, sí. Más nunca en la vida, bro. Para mí, para mí, esa historia ahora mismo se enterró, pero bajo la tierra, bro. Porque, porque yo no puedo herrear con gente que yo quiero hacer. Eso no es bueno hacer, bro. Y nada, Cera, vamos a parrir el lío. Vamos a parrir el lío. Mañana es domingo, mañana es la hora de las tiraderas. Mañana vamos a seguir con mi programa normal. Obviamente, yo no voy a hacer las redes, ni voy a esconderme, a Cera. Yo simplemente, ese que cometí un error, quizás. O se me fue de las manos. No es que a lo mejor que cometí un error, pero que se me fue de las manos y ya. Y me tocó perder de esta manera, pero estamos de pie. Estamos puestos. Cafézón mañanero, tú sabes. No, 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 no. No, 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 no Gracias.